¡Vamos contigo a mi mamá! Mira la idea que tú vas allá. Compa, disculpe. Un baño más ahí. Vamos a dar cuenta para venir y si está ocupado. ¿Cuánto te compras? Tú tienes ganas de duro, del doble doble. Vamos para acá, hombre, yo te llevo por ahí. Vamos a ir a la bontega a menos gente. Sí, ¿me entiendes? Ahí está. Como los hombres que a nosotros somos. Sí, puede ser. Es que, ¿cómo se diga? No sé si grabarlo yo mismo. ¿Me entiendes? Yo sé. Ahí, ahí, rápido, ahí, ahí, ¿me entiendes? Las amigas. Ahí, rápido. ¿Por qué tú me estás grabando? ¿Eso qué pasa? No, no, no. Sí. Ah, ya, ya vamos acá entonces. O sea, pero ¿cómo es? Es que eso, es lo que lo que... Como que estamos ahí... ... 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